El sábado por la mañana, casi un centenar de vespas y lambretas se reunieron en la décima concentración vespera organizada por el Club de Vespas de Campo de Criptana, quienes acompañaron a los participantes en una soledad mañana por un recorrido emblemático hasta llegar al entorno de la Sierra de los Molinos, donde pudieron disfrutar de una cata de vino de la denominación de origen La Mancha. El tiempo nos ha permitido ir muy bien, esta mañana hacía como fresquito, ha habido gente que venía desde Madrid, que salió a cinco de la mañana y han llegado helados a Criptana, pero luego cuando hemos salido en torno a las nueve el tiempo nos ha permitido ir cómodos y bien, no hemos tenido casi tráfico por donde hemos ido a cinco casas y la verdad es que ningún incidente ni nada, hemos almorzado y bueno, y ahora en este entorno pues fantástico, espectacular. En torno a los 75 estamos este año, es verdad que las fechas son complicadas porque en esta zona hay mucha gente que vendimia y tal, viene mucha gente de Tomelloso o de Herencia o gente incluso de Criptana y este año somos unos poquitos menos, pero aún así somos 75, que está muy bien. La mayoría de gente es de aquí, Herencia, Pedro Muñoz, Tomelloso y tal, pero viene gente, este año tenemos de Gijona a Alicante, que es de donde más lejos han venido rodando, tenemos a varios componentes del club de Alcalá de Henares que también han venido rodando, de Castellón también viene gente, cada año, el año pasado tuvimos de Asturias y gente así, pero cada año de diferentes se animan y viene muy bien porque la verdad es que podemos presumir mucho en el club de Campo de Criptana de hacer una concentración, que aunque sean por los chiquititos, pues merece la pena disfrutarla. Nuestra concentración se llama fiesta de espera y terminamos como siempre en las musas porque hay que demostrar a la gente y el pueblo que tenemos tanto de entorno como de vida, entonces vamos a las musas y tenemos un grupo en directo para disfrutar de la vida de tardes que tiene Campo de Criptana también. Bueno, pues para el Ayuntamiento es un lujo poder recibir actividades y poder participar, colaborar en actividades de este tipo porque al final creo que estamos en un entorno inmejorable, un entorno conocido mundialmente y bueno, pues poder promocionarlo de esta forma a través de la concentración del décimo aniversario además de la concentración que se hace de Vespas en Criptana, pues para nosotros es un honor y un lujo el poder enseñar, poder abrir las puertas del pueblo a todos los visitantes que quieren conocernos. El grueso del trabajo lo lleva en este caso la asociación que son los organizadores principales, nosotros con Ayuntamientos simplemente colaboramos en lo que ellos nos piden y en este caso, bueno, pues ofreciendo a todos los participantes a nivel, que vienen a nivel nacional, como comentaba Esther, pues una pequeña degustación de productos típicos, gracias también a la colaboración de Olamancha y donde van a estar probando pues caldor de la tierra, nunca mejor dicho ahora que estamos en Vendimias, pues acompañado de queso manchego, de unos titos y de productos típicos de la localidad. A mí me gustan las motos, pero no tengo ninguna, o sea, pero sí, me gustaría, la verdad que me llama mucha atención, es un atractivo, pero a día de hoy no tengo moto. ¿Y cuántos años tiene? 73. ¿Y cuánto tiempo llevas conduciendo Vespa o moto? Moto desde el año 67. ¿Y esta Vespa cuándo la adquiriste? En el día San Bartolo 24 de agosto del 2012. ¿Y por qué la bautizaste la Perla Negra? Pues porque en aquella época los piratas del Caribe eran muy famosos y entonces me gustaba ya Guesparro. Desde Gijona, Alicante, Sichona, Alacán. Bueno, salí ayer a las 10 y media, vine hasta Albacete con un aire impresionante, 100 kilómetros llegaron a ver. Bueno, pero ahora ya estamos aquí en el sol, hemos visitado el molino, la chica nos lo ha explicado, la historia de ello y ahora estamos tomándonos un minito. Yo no tengo nada que hacer, yo tengo dos mundos por delante para hacer rutas y como la Perla Negra es muy dura, pues no le pasa nada. Y venimos de Castellón, nada, hace un par de años estuvimos en Tomilloso, en la concentración y vinimos aquí a ver los molinos y nos enganchó. Luego hemos conocido a gente que ha venido a Castellón, como es nuestro amigo Miguel Ángel, que es de Pedro Muñoz y aquí nos tenéis otra vez. Que yo voy siempre el último por si acaso alguno tiene alguna cosita y ha salido todo perfecto, se ve que hemos tenido suerte y que las motos van muy bien arregladas y muy bien cuidadas. También mañana dará comienzo el plan de corresponsables al que se han acogido ya un total de 160 familias de la localidad y que favorece la conciliación familiar y laboral. Es una iniciativa que se pone en marcha gracias a una subvención que recibe nuestro ayuntamiento por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el que se engloba el aula de madrugadores que se desarrollará en todos los centros educativos en horario de 7 y media a 9 de la mañana. Si alguna familia tiene dudas sobre su admisión en el plan de corresponsables, pueden llamar para confirmarlo al centro de la mujer. El próximo sábado 5 de octubre a las 12 y media de la mañana se inaugurará en el Pósito Real la exposición Metamorfosis del escultor alcazareño Alfredo Martínez. La exposición consta de alrededor de 100 piezas entre pintura y escultura, esculturas que nacen de la transformación de sillas abandonadas. El título de Metamorfosis es porque es casi una metamorfosis real, una transformación de objetos, sillas en concreto que te vas encontrando, que la gente desecha, sillas algunas que han tenido 30, 40 años de utilización y que en un momento determinado la gente las tira y yo las estoy utilizando para hacer esculturas. Estas son de ir con el coche, incluso algún amigo o familiar que me dice mira Alfredo, en tal contenedor he visto dos sillas y te acercas y las recoges, pero vamos, tampoco, digamos que no coges todas porque hay bastantes sillas por ahí desechadas. Ahora mismo, como te he dicho antes, está muy de moda esto y parece que es imprescindible darle una segunda oportunidad a las cosas porque debemos hacerlo así, a la ropa, a los muebles, a todo eso de esa vorágine de usar y tirar, usar y tirar, pues nos lleva a que a los que vamos a ir a la basura vamos a ser nosotros. Suelo usar en algunas imágenes reales de posturas reales, vamos, si hago una mujer reclinada tengo una referencia de una fotografía de una mujer reclinada, o sea, que ahí en muchas hay referentes reales. Ahora mismo habrá aquí en el pósito entre cuadros y piezas en torno a las 100. El principal, el centro de atención es la parte de metamorfosis, de esculturas, de transformación, pero la ropo con una muestra de pintura, una pequeña muestra de pinturas de, vamos, yo llevo muchos años trabajando y son series, por ejemplo, Mujer tumbada y de, habría solo para hacer una exposición de ese motivo, las cuentas de la abuela Roberta, series que darían pie a las exposiciones en sí y aquí he traído como una pequeña muestra de, pero ni siquiera de todas, o sea, que para arropar un poco las paredes de la exposición. Empecé tarde, que digamos, empecé así de una forma, tenía ya 22 o 23 años cuando empecé de primero vacineando, nadie nace aprendido, yo creo que yo tenía amigos que, digamos, que los consideraba artistas y los respetaba, o sea, yo hago cosas ahora que no soñaba con haberlas podido hacer, pues hace 30 años. Yo creo que es una cosa vocacional, es apostar mucho tiempo, yo he apostado, no os imagináis, la cantidad de tiempo, horas, incluso regateando tiempo a todo, a la familia, a todo, para poder dedicarlo a mi obra. Trabajo con hierro, bueno, en un principio trabajaba la cerámica, estuve un tiempo, 8 o 9 años, dedicado en un principio, digamos, mi escuela fue empezar a trabajar la cerámica, pero luego se me quedó un poquito corta, empecé con el tema del hierro, luego he estado varios años pintando y entre medias voy mezclando, o sea, voy mezclando, y ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho la madera, pero también he hecho cosas en piedra. Animo a todo el mundo a que venga, porque es una exposición que yo creo que les va a sorprender, que es muy amena y que la vean poquito a poco, yo creo que es una exposición para echar un rato en verla, en disfrutarla y en descubrirla, porque vais a ver que cada figura lleva su tema, no la puedes ver en 10 minutos, ni aquí se necesita tiempo, y la vais a disfrutar y os digo que traeréis a más gente a verla, creo que os va a sorprender, vamos, y que os va a resultar agradable y amena de ver. Hasta el domingo 20 va a estar abierta al público en horario normal del pósito, y bueno, pues yo habrá veces que esté por aquí, si estoy por aquí, me ha encantado de poder explicarle un poco a la gente o introducirlos o contarles un poco cosas, si coincidimos que yo esté por aquí en ese momento, y bueno, y dar las gracias al ayuntamiento, y en especial a Ana y tal, y este sitio que especialmente tiene una fuerza y es un lujo tener este sitio como lo tenéis aquí en Cricoma. Este martes, el alcalde Santiago Lázaro visitó Bodega Símbolo, que este año cumple su 70 aniversario y que en el epicentro de la vendimia está obteniendo resultados muy positivos en cuanto a la calidad de la uva. Estamos haciendo la visita ya tradicional también a Bodega Símbolo, una de las cooperativas de Campo de Cristana, en plena campaña, es verdad que ya hemos en plena campaña ya bastantes semanas, y que ahora está seguramente en el momento en el cual está entrando más uva Airen, que es la uva autóctona tradicional de nuestro pueblo. Es verdad que es una campaña que nos está dando, creo que, alegrías en general, una campaña en la cual está siendo más optimista de lo que incluso creíamos. La graduación quizá no acompaña a lo que querríamos, pero es una regla normal. Si hay más uvas es más difícil que tengamos esa graduación que todos esperamos. La calidad está siendo muy buena y creo que eso redunda, sin duda, en que el producto final, que es el objetivo sin duda de la cooperativa, de Bodega Símbolo, pues vaya en la línea de estos últimos años. Con subvenciones con Vinatis y con los proyectos de futuro, que comentará también María José, que le está dando la capacidad real a una cooperativa que está creciendo, además integrada en el grupo Baco, una cooperativa de segundo grado y que le está dando precisamente una dimensión cada vez mayor y, bueno, creo que buenos resultados, sin duda, para el socio, que en definitiva es el que ya está haciendo el nuevo vino. Y yo quería, de nuevo, agradecer a María José, a todas sus juntas rectoras, a los cuales siempre los tengo muy cerca, como todos los bodegueros, en verdad, del campo de Cristana, me siento del sector, soy de la casa. Es un modelo cooperativo que yo siempre destaco por esa idea de solidaridad, de que todos somos, en definitiva, dueños de estas instalaciones, en diferentes proporciones, y eso creo que le da un plus a ese producto final, al vino, que lo sentimos como algo muy nuestro y del cual nos sentimos muy orgullosos. Es un sector fundamental para nuestro pueblo, lo ha sido siempre, pero si cabe, cada año, con el buen trabajo que están haciendo desde las bodegas y cooperativas como bodegas símbolos, pues está dando unos márgenes y un crecimiento, un potencial, que está haciendo incluso que gente joven, cada vez más gente joven, se dedique también a la agricultura y que nuestro campo sea, sin duda, uno de los sectores económicos que dé más fuerza a nuestro pueblo y que nos permita seguir creciendo. En primer lugar, agradecer a Santiago que hoy esté aquí visitándonos, informándose de primera mano de cómo está yendo la campaña en bodegas símbolos, y también agradecer la reflexión que ha hecho de que las personas verdaderamente importantes de la cooperativa son sus socios, que son los que entregan la uva y por los que realmente se hace todo y por la economía de Campo de Criptana, que finalmente es en lo que redunda. La campaña está siendo muy buena hasta el momento, la verdad que ha superado o está superando los kilos que esperábamos, en la actualidad, a día de hoy, tenemos casi ya una entrada de 29 millones de kilos, la calidad está siendo extraordinaria, ha habido muy pocas entradas de uva que hayan bajado o que no hayan tenido la categoría primera, que es la categoría máxima que se puede tener en la calidad. Desde bodegas símbolos, ilusionados y con ganas de seguir dándolo todo y de mejorar las instalaciones de nuestra bodega para que siga siendo una bodega puntera y referente en la mancha y seguir haciendo buenos caldos y llegar a todo el mundo con los productos que realizamos. Gracias a las ayudas Binati, que hemos tenido la suerte de ser perceptores durante las dos últimas campañas, podemos realizar inversiones que son bastante costosas pero que al subvencionarnos el 50%, lo que es el esfuerzo o la intensidad de inversión, la verdad que nos ayuda muchísimo. Hemos hecho depósitos nuevos, hemos hecho un contenedor de orujo, también una prensa nueva que al final redunda en que cuando viene el socio a la cooperativa, aparte de tener que esperar poco tiempo y que todo vaya bien, pues que los vinos salgan de calidad con esas fermentaciones controladas, con ese aumento en frigorías que hemos hecho en nuestros equipos de frío. Pues futuros proyectos a corto plazo, lo que tenemos así a primera visión es aumentar la capacidad de la cooperativa. En los últimos años estamos viendo que estamos teniendo más volumen de entradas, la agricultura que está quedando está quedando en manos de socios jóvenes. Una de las primeras inversiones es eso, aumentar el número de depósitos y bueno, pues algunas otras cosas más que tendremos que hacer también para seguir aumentando calidad y eficacia y eficiencia de la goberna. En este pleno nos presentaron 28 obras y servicios, o mejor dicho gastos, del 2023 que aparecen de nuevo imputados en el presupuesto del 2024. Dedican los recursos de tesorería al pago de la financiación bancaria, es decir, cogen el dinero que les entra y pagan a los bancos las deudas. Seguimos teniendo un periodo medio de pago superior a 60 días a proveedores. Aumento totalmente de las tasas y precios públicos y aumento del IBI, como estamos viendo, es decir, de la contribución, un aumento sin precedentes del 17,69%. Estamos recibiendo continuas demandas de los vecinos por los retrasos continuos en la concesión de licencias de obras. Nuestro pueblo tiene cada vez más viviendas hundidas, más viviendas cerradas, más cables colgando, más calles rotas, las luces averiadas. En definitiva, falta de recursos, subida de impuestos y peores servicios. Y nula, pero nula previsión. Quisiéramos hacerle tres preguntas al equipo de gobierno. ¿Qué organización, qué planificación y qué gestión llevan? Me estoy refiriendo a la Escuela Municipal de Música y Danza. Este año se deja fuera especialidades como puede ser oboe, fagot, trombón, violín, viola, violonchelo, contrabajo, armonía, producción musical y canto, que han desaparecido de la oferta educativa. Es que las clases deberían haber empezado el pasado día 1 de octubre. Y a día de hoy solo han empezado música y movimiento, guitarra y piano. ¿El motivo cuál es? Pues que todavía no hay profesores contratados. Al igual que hablo de la Escuela de Música, podíamos hablar de los cursos de natación, porque están en la misma situación. Todos los grupos, por unanimidad, votamos a favor de la bonificación del 75% del ICIO, o sea, de la licencia de obra a la Iglesia. Pero este grupo fue más allá y le propuso al alcalde o al equipo de gobierno que nos hiciéramos cargo de ese 25% restante, sea con un convenio, sea con una subvención nominativa, pero la propuesta quedó en el aire, como siempre. Que planifiquen bien su gestión, su línea de trabajo, y que tengan una organización, porque lo de la Escuela de Música o los cursos de natación, por poner un ejemplo, no ha sido de un día para otro. Como consecuencia, peores servicios para los cristianenses, peor calidad de estos servicios, y lo que es más grave, más caros, y es lo que recibimos a día de hoy los cristianenses con el equipo de gobierno socialista. Esta mañana, la delegada de Castilla-La Mancha, en la provincia de Ciudad Real, Blanca Fernández, arropada por la Corporación Municipal y Dirección del Colegio Sagrado Corazón, ha presenciado una de las primeras sesiones del aula de madrugadores, que se engloba dentro del plan de corresponsables, y cuyo fin no es otro que la conciliación familiar. Una jornada escolar que comienza, como en los últimos días, también con un magnífico servicio de aula de madrugadores, y con un magnífico ambiente. Hoy es difícil pedir silencio, están los niños y niñas disfrutando, jugando, de un servicio, como es aula de madrugadores, que ha funcionado muy bien, y del cual estamos muy orgullosos en campo de Cristana. Y nos pareció muy interesante, a través de esta subvención del plan corresponsable, agradecido a la Junta de Acuidad de Castilla-La Mancha, a la de la provincia de la Manor y Nieto, que también está aquí, que es una de las que sufre también muchas veces mis llamadas, y de nuestras llamadas, nos pareció muy importante que a través de esa subvención, poder fomentar la conciliación en campo de Cristana, en nuestras familias, podamos tener la ocasión, la posibilidad de dejar a nuestros niños y niñas en nuestro colegio, y puedan estar ya disfrutando desde por la mañana. Y los padres podamos conciliar también con nuestros trabajos. Muy buenos servicios que se están dando con este plan corresponsables en campo de Cristana, nos parecía interesante destinarlo de esta manera, a todas las mañanas de curso de siete y media a nueve de la mañana, pero también los meses de septiembre y junio, con el aula de conciliación, en el horario reducido de estos meses, el poder ofrecer también de una a dos de mediodía este servicio, y además de una forma totalmente gratuita. Cualquier familia que lo solicite tiene derecho a ello, y además sin lista de espera puede acceder a este servicio. Más de 350 niños, creo que eso constata el éxito de lo que es la propuesta, por un lado, son cuatro años que lo estamos haciendo y estamos empeñados, y por eso necesitamos también, por supuesto, el apoyo de la Junta de Comunidades, y lo sentimos como tal, a través de ese plan corresponsable, para seguir prestándolo, porque esto ya se convierte en una medida, como digo, de calidad de vida, estructural, de lo que es un pueblo que apuesta por las familias. Se trataba de facilitarle la vida a las familias, de facilitarle esencialmente la conciliación, pero también la corresponsabilidad, asumiendo que las administraciones públicas somos corresponsables de poder facilitar la vida a esas familias, esencialmente a las mujeres, que mayoritariamente son o somos las que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado, y en Campo de Quitana, precisamente, es que han acertado de pleno. Sabían perfectamente lo que querían hacer desde un primer momento, saben que una magnífica manera de ayudar, colaborar, contribuir, a que puedan conciliar las familias, es desde las siete y media de la mañana, y antes de que entren en el colegio, poder tener un servicio que acoja, y además educativamente, no como una parca niños, ni mucho menos, sino con actividades educativas desde las siete y media de la mañana. Yo quiero darle la enhorabuena, la enhorabuena a todos los ayuntamientos, pero de manera particular a Santiago, como alcalde, y a todo el equipo de gobierno de Campo de Quitana, al haber entendido muy bien que este objetivo había que cumplirlo. Bueno, son cuatro ediciones ya, con esta nueva edición de Plan Corresponsables, hemos invertido en la provincia de Ciudad Real casi 12 millones de euros, es mucho dinero público, pero es un dinero público muy bien invertido, a vida cuenta de que son 30.000 familias las que se han podido beneficiar ya a estas alturas, de estas cuatro ediciones, pero que en realidad son tres años. Va a haber muchas más familias a lo largo de este año que se van a ver beneficiadas. Un dato también muy bueno, creo que es el empleo que se ha generado. 2.300 contrataciones, el 85% son mujeres, y bueno, yo creo que es un plan que habla del éxito y del bienhacer de los ayuntamientos, grandes y pequeños, pero especialmente los medianos y los pequeños, que son los que menos recursos tienen, son los que han demostrado la eficacia y la flexibilidad de un programa que está diseñado para facilitarle la vida a la gente y yo creo que lo estamos consiguiendo. Las dos funciones principales que tenemos aquí es la de ayudar a hacer los trámites a la ciudadanía y también a formarlos. Y una de las formaciones que se está dando pues es el curso de mecanografía. Son 10 lecciones y cada lección tiene 14 ejercicios. Ellos ahora mismo van por la lección 3. Nosotros damos dos días a la semana y los lunes hacen de una lección los siete primeros ejercicios y los miércoles suelen ser el resto de ejercicios que hay hasta el 14. Al término de la clase hacemos unos ejercicios de ellos que practican así de tipo velocidad para que practiquen. Es otra plataforma que hay también que se llama Bedoque que es una plataforma para niños de mecanografía. No solamente tiene mecanografía sino también tiene otro tipo de categoría. Tú en tu casa puedes ir avanzando. Si aquí se dice que hay que hacer siete ejercicios y no llegas, en casa los puedes terminar. ¿Poder inscribirse? Pues sí, está a tiempo. Pero claro, eso también depende si no sabe absolutamente nada o sea, un poquito que puede ir rápido. Tenía otro proyecto que son varios cursos. Yo estoy aquí en el Centro de la Mujer y con ellas hablamos de los cursos que podemos dar. Otro que tengo en mente es el de trámites y administración digital con la Seguridad Social con el SEPE con la Junta de Comunidades Castilla-La Mancha etcétera. Se quiere dar otro de fraudes y virus los que puede haber los fraudes que puede haber en cuatro horas de una mañana en un taller que son las pautas básicas que hay que seguir para los fraudes y los virus que puede haber y para que la gente lo tenga en cuenta. La administración digital está abierta. El de las pautas de fraudes y virus sería para el 21 de octubre. Lo que yo quiero también a modo propio es enseñar a la gente a realizar trámites. La carpeta ciudadana es otro de los trámites muy importantes. La gente se mete ahí y vienen muchas cosas de las doyas. Vienen hasta las titulaciones que tú tienes. Para entrar a la carpeta ciudadana o como para otros tantos miles de trámites que hay online pues necesitan lo más importante una clave. Y es eso ahí donde entra la administración digital y habría que explicar. El miércoles día 2 se celebró el Día de los Santos Ángeles Custodios patrón de los cuerpos de seguridad como la policía local y guardia civil que se instauran en campo de Criptana y que velan por la seguridad de sus vecinos. Este mismo día se organizó una misa en su honor en la iglesia del convento donde estuvieron acompañados por familiares y la corporación municipal. Bien, es cierto que es un día importante para la celebración de los Ángeles Custodios un día para felicitar al cuerpo de policía local. Es cierto que la seguridad es un elemento intangible que no se ve como otras cuestiones o otras competencias que tiene el ayuntamiento pero es cierto también que es muy importante y sobre todo nos damos cuenta de la importancia de la seguridad cuando no la tenemos o cuando suceden acontecimientos que no nos gustan. Y habrá que en Criptana es un pueblo en general seguro en la cual siempre hay circunstancias superando esas dificultades y en este caso gracias a la policía local y a la coordinación con Guardia Civil que es fundamental esa interlocución entre ambos pero que es un pueblo tranquilo un pueblo donde se vive bien y donde precisamente la noticia está muchas veces cuando hay algo que se sale de esa normalidad porque están para ayudarnos muchas cosas que eso suele ser agradecido pero también para corregirnos aquellas cosas en las cuales no funcionamos bien y me refiero al tráfico a muchas cuestiones que a veces están en nuestra forma de conducta pero que ellos tienen la obligación de corregirnos y que creo que es fundamental para que nos ayude a vivir en sociedad. Está en proceso de renovación continua nuestra plantilla pero que con el nuevo agente y con un oficial con 16 va a quedar cubierto están todos los turnos cubiertos tenemos las 24 horas del día no sólo para cuestiones que afecten a la seguridad como tal que siempre pensamos en el caso más grave de un robo cualquier tipo de cuestión de ese tipo sino para cuestiones menores a veces en las cuales la consulta inicial está la policía las llamadas a la policía podrían escribir un libro cualquiera de los agentes con las cosas que les consultan diariamente desde cosas menores hasta cosas evidentemente que tienen más enjundia pero creo que es fundamental esa labor de 24 horas de atención a los vecinos de Campo de Cristiano Y hoy es el día importante para la policía es un día de fraternidad de estar juntos de celebrar nuestra fiesta y de tener un día de alegría aparcamos todos desde tráficos accidentes cualquier alteración del orden público cualquier llamada tenemos un abanico amplio de demandas en las que intentamos dar cabida y solución a todas ellas sabemos lo que lo que somos y nos debemos al pueblo alguna vez que nos entiendan mejor o no 14 hay ahora mismo pero están para entrar más policías también el sábado 28 por la tarde la Sierra de los Molinos se convirtió en sede de la región europea del deporte 2024 con la actividad deporte y patrimonio que pone en valor el patrimonio cultural arquitectónico y humano de Castilla-La Mancha con un total de cinco paradas una en cada provincia este circuito constaba de varias actividades como tiro con arco escalada zumba spinning o un área infantil dedicada a la enseñanza del atletismo bueno muy buenas tardes y muchísimas gracias por acudir al arranque de uno de los eventos más importantes que hemos preparado y diseñado desde que somos región europea del deporte fue un compromiso del gobierno de Castilla-La Mancha que este año 2024 en el que éramos región europea del deporte llevásemos el deporte a todos los territorios a todas las localidades e involucrásemos a la ciudadanía y uno de los proyectos más singulares y que hoy arrancamos en Campo de Cristana es deporte y patrimonio queremos llevar a lugares emblemáticos de nuestro patrimonio de Castilla-La Mancha habrá cinco citas que la comenzamos hoy en Campo de Cristana para vincular este patrimonio tan singular y espectacular que tenemos en Castilla-La Mancha con la práctica deportiva la idea es que la ciudadanía en un entorno tan incomparable como el de los molinos de Campo de Cristana pueda tener una oportunidad para iniciar o para fidelizar sus hábitos deportivos en diferentes deportes que hoy estamos demostrando aquí pero además esto arranca hoy y continuará por cada una de las provincias de Castilla-La Mancha estamos hablando de Villanueva de la Jara en Cuenca que también tendrá parado este Tour Patrimonio también en Consuegra en Toledo en Sigüenza y en Almanza en la provincia de Albacete este fin de semana es por decirlo de alguna forma el fin de semana de la región europea del deporte estamos celebrando también en la provincia de Ciudad Real el campeonato mundial de motocross y quiero dar un dato muy importante para nuestra región y para nuestra economía toda la actividad que estamos generando durante este fin de semana en el marco de las actividades deportivas van a generar un retorno económico en nuestra comunidad autónoma de 7 millones de euros en definitiva a lo largo de todo el año tenemos medido que el impacto económico que supondrá la región europea del deporte serán más de 30 millones de euros y en concreto este fin de semana toda esa actividad generará como digo 7 millones de euros de riqueza de impacto económico en nuestra región además las estadísticas se están rompiendo con respecto a la planificación de la región europea del deporte serán 2.250 actividades de las que tendremos en este 2024 pero si lo medimos también en reproducciones mediáticas que van a tener los diferentes eventos llegaremos a 50 millones de reproducciones mediáticas y de impactos mediáticos todas las actividades diseñadas en definitiva como ven es una apuesta muy importante la del gobierno de Castilla-La Mancha por realizar toda esta visibilización de la región europea del deporte y llevarla de la mano de otros elementos tan importantes en especial para la consejería como en el día de hoy deporte y patrimonio pues nada cogen un arco lo ponen la flecha la apuntan y a ver si dan al 10 básicamente a mí se me daba bien ya en vez de intentarlo lo enseño no sabría qué tal se me da si de Ocia Aventura una empresa de Toledo de Oliva del Rey y ahí estamos trabajando en eventos en campamentos este evento en concreto se hace en toda Castilla-La Mancha se va a hacer esto mismo y aparte hacemos carreras y más eventos con hinchables rocódromos en su primera jornada de liga el movialsa baloncesto criptana se enfrentó al bazu baloncesto azudense equipo que viene de descender en la liga eva en el inicio de partido el equipo empezó muy enchufado y con un buen acierto de cara al laro en defensa no estuvieron muy acertados permitiendo al equipo rival aprovechar los rebotes ofensivos para ponerse por delante con 18 puntos a 21 al comienzo del segundo cuarto el equipo siguió creciendo desde la defensa y donde se agarró la pista dando los mejores minutos de juego tanto en defensa como en ataque acabando la primera parte 38 a 39 tras el paso por vestuarios el equipo visitante puso un candado a su canasta tras un cambio defensivo a una defensa zonal acompañado con un 7 a 0 en faltas y desconcentración del equipo el rival aprovechó desde la línea de tiros libres y con mejores decisiones en ataque para acabar ganando el cuarto 56 a 67 en el último cuarto el equipo se agarró la pista queriendo bajar la diferencia de 10 puntos aunque poco se pudo hacer con dos actuaciones de tiros liberados fallados y un equipo rival con mucho más pausa sabiendo mantener la diferencia en el marcador el pasado domingo en el Agustín de la Fuente el club deportivo Unión Criptanense se enfrentó a la Villafranca en su tercera jornada de liga fue un partido en el que el criptanense no se sintió cómodo y le costó encontrar espacios ante un Villafranca bien posicionado en bloque medio que esperaba robar para salir rápido un criptanense que como viene siendo habitual esta temporada pretendía construir desde la base de la jugada hasta que poco a poco se fueron sucediendo las ocasiones para el equipo local en el minuto 24 un saque de banda que no acertó a despejar la defensa visitante sirvió para que José Mari inaugurara el marcador con un tiro raso ajustado este gol trajo consigo los mejores momentos del criptanense los blanquinegros siguieron acechando y justo antes del medio tiempo gallego de lanzamiento desde fuera del área y en semivaselina puso el 2 a 0 con el que se llegó al descanso con el comienzo del segundo tiempo ambos equipos mantuvieron un vis a vis en la iniciativa del juego hasta que en el minuto 54 Miguel Velasco jugador del Villafranca con un potente disparo de falta desde 30 metros metió uno de los mejores goles de la jornada a partir de ahí el Villafranca se lanzó al ataque y las lesiones de Felipe Valero y Gallego mermaron el ataque local el equipo supo resolver las embestidas visitantes y supo sufrir para que el marcador no se moviera y los tres puntos se quedarán en casa el sábado 28 de septiembre la categoría juvenil del club deportivo Unión Criptanense se enfrentaba en su primer partido de liga ante el de Imiel Racine Club de Fútbol En los primeros compases de la primera parte el equipo rival ya encaminó el marcador a su favor con su primer tanto Los locales lograron meter a los visitantes en su campo pero sin ser determinantes en las jugadas Posteriormente el de Imiel aprovechó dos fallos defensivos para poner el 0-3 antes de marchar al descanso Tras la reanudación del segundo tiempo la dinámica del juego local no mejoraba el equipo llegaba pero sin suerte de cara al gol y fueron los visitantes los que consiguieron el 0-4 definitivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!